Para mi canal Til Máscaras Ese tema renació en el foro sin problema Que bonitas borracheras En esa noche Baila con reportaje solidero Vamos a bailar la salsa sabrosa Agarra a su pareja En este programa para la banda bailadora Que nos está acompañando ya Esa noche Llegó la negra Velázquez Y todo el mundo dice lo mismo Que va Ándale mamito Ruiz Para el Pasos Prohibidos Mi canal Alafa Ya está bailando la festejada hoy Mira Llegó la negra Velázquez hoy Que bonita salsa Dice que soy egoísta Sin saber por qué Aquí iniciamos Pero no saben que he sido burlado Que soy maltratado Que goza hoy No saben que he sido humillado Para mi canal Til Máscaras Ese tema renació en el foro sin problema Que bonitas borracheras Muy cierto La vida daña Y a mí me cambió Y a mí me enseñó A pensar Como dice Ariel Mix De esta manera Porque primero yo Segundo yo Primero yo Segundo yo Y me enseñó La vida Y siempre yo Primero yo Que bonita salsa Tercero yo Y cuarto yo Como dice Oye mi vida Y tú Estás En el décimo lugar Sí señor Dale sabor Primero yo Segundo yo Y ya nos acompaña La perra más perra Piensa lo que quieras de mí La negra Velázquez Segundo yo 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 Y la negra Velázquez Porque primero yo Segundo yo Segundo yo Segundo yo Allá nos vemos Esquipaya Aniversario Rolling and Sons Aún no lo cambia la vida Porque primero yo Segundo yo Treinta y seis aniversario La conga Simonet Juan La Voz Y dos más por confirmar De los sonidos más virales Aniversario treinta y seis Rolling and Sons Dale a la sesión sobre el mix Como dice Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Así me ha enseñado la vida Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Y cuarto yo Que bonita la salsa Para iniciar Oye mi vida Dale sabor Estás En el décimo lugar Ya nos acompaña Max Mi compadre El más real del Valle Dale Esta noche Mi compadre El sapo La doble siete Ojos rojos Boca seca Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Pa' qué hablar Si somos así Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Aún no lo cambia la vida Porque primero yo Segundo yo Esa bómera Y en este mundo Ya nos acompaña Mi canal Til Máscaras Toda la banda Sin Proled hoy Esta noche La iluminación 6R Sin Proled Uriel Mix Vámonos Porque primero yo Segundo yo Tercero yo A mí me maltrataron Y me humillaron Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Finche cable de la luz Nos estresó Primero yo Segundo yo Tercero yo Bueno Y esto es Mi esquina Luego el dile espantándome Ya se quemaron Dos cabezas Segundo yo Tercero yo Pa' todo el mundo Ven Pa' todo el mundo Música Música Continuamos en ese programa musical.